De acuerdo a información extraoficial que señalan los medios locales, las Fuerzas Armadas llevarían a cabo la detención de algún narcotraficante importante, que se trataría de Lupe Tapia, a poco más de un mes del Culiacanazo 2.0 en la detención de Ovidio Guzmán. Según información de noticieristas, el operativo de la Sedena en Culiacán habría terminado con la detención de José Guadalupe Tapia Quintero. Lupe Tapia, considerado uno de los principales operadores de Ismael, el Mayo Zambada. Hasta el momento, no existe un reporte oficial por parte de las Fuerzas Armadas Mexicanas al respecto. Sin embargo, según información contrastada, Lupe, operador de alto rango del líder del cártel de Sinaloa, fue capturado durante un operativo de las Fuerzas Federales en el estado de Sinaloa. Cabe destacar que Lupe Tapia es un capo de alto rango en el cártel de Sinaloa. Tiene cargos presentados por la Administración de Control de Drogas, de traficar metanfetaminas y cometer el delito de lavado de dinero. Apenas en agosto pasado, su hijo, Eibar Josué Tapia, había sido capturado en Culiacán tras una acción estratégica del Ejército. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel.